Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal El día de hoy les quiero mostrar unas sombras que compré hace unas cuantas semanas atrás y que me han gustado bastante Estas sombras quiero decirles que son bien económicas y que son bien pigmentadas La mayoría de los colores trabajan muy bien Y la verdad es que quería compartirles a ustedes esta información Por eso ustedes llegan a ver esta paleta, la compren porque es buenísima Y bueno les estoy hablando de la paleta de Zanije que es esta de por acá Esta se llama Zanije 18 Color Fashion y es una paleta de sombras Y viene con su cajita que es esta y esta paleta viene adentro Y bueno esta pues como lo hice trae 18 colores los cuales son bastante bastante bonitos Me recuerda muchísimo a la paleta de Huda Beauty la Nude Les voy a dejar una foto por acá Pero esta obviamente a un precio muchísimo muchísimo más barato Más accesible y con una pigmentación bastante bastante buena Así que la verdad es que quedé asombrada con esta paleta También compré otra paleta de Zanije que es un poquito más colorida Pero si ustedes quieren ver, reseña o quieren saber de la otra paleta Pues yo igual les estaré haciendo un video o tal vez un look, un maquillaje Porque ustedes saben que recientemente los maquillajes muy coloridos Con sombras azules, naranjas, amarillas van a estar muy muy en tendencia Así que pues el día de hoy solamente les quiero mostrar esta de aquí Que a mi me parece que es muy buena Realmente quedé impresionada con la pigmentación Y por el precio por la que la compré es como wow, no lo puedo creer Realmente es como lo mejor que he podido conseguir en sombras Y a un precio que es súper súper bueno Así que les voy a estar haciendo una pequeña reseña de esta paleta Así que pues creo que es la introducción bien larga Así que pues por favor suscríbete al canal, dale like, compártelo con tus amigos Para seguir viendo más videos Y ahora sí vamos a entrar como tal a la reseña de esta paleta, vale Así que bueno, vamos a hacerle los swatches a esta paletita de aquí La verdad es que las sombras son bastante pigmentadas, muy buenas Pero lo único malo de mi paleta es que vino rota amigos De la parte de aquí arriba de la tapita viene rota de un lado Y la verdad es que eso fue lo único que no me gustó Porque no es como nada cómodo andar con tu paletita y que esté rota Pero pues bueno, que se le hace, no me di cuenta Porque viene en un estuche, viene en este estuche de aquí Y pues no te das cuenta si viene mal, si viene bien Porque pues no abrí el estuche Entonces pues ya cuando llegué a mi casa y la había hecho swatch Pues me di cuenta de que venía rota Pero pues ni modo Entonces vamos a comenzar con la primera hilera Lo único que no le voy a estar haciendo swatch es a este de aquí que es el concealer De ahí en fuera voy a hacerle swatch a todas, a todas las sombras Así que vamos a empezar con Barb, con Crave, Play, Fantasy y Love Light Estas de aquí que tienen como puntitos de otro color Son las que me llamaron mucho la atención y por eso compré la paleta Les voy a estar haciendo el swatch aquí en mi mano Porque en el brazo intenté hacerlo y fui un fracaso amigos Así que ahí están los colores Vean, se ven bastante bonitos Tal vez por la luz, por la resolución no se ven muy bien Pero les prometo que estos de aquí están muy padres, muy bonitos Este es como el melocotón, este es un moradito intenso y están bien bonitos Voy a estar tratando de hacerles los swatches en mi mano Espero que me quepan los swatches porque intenté hacerle los swatches en el brazo Pero fui un tremendo y completo desastre porque no quedó como yo esperaba Pero bueno Seguimos y tenemos ahora es Pink Tenemos Lace Daydream Tickle Y Excite Esta de aquí ya es más como un glitter Entonces los glitter son un poco difíciles que vengan bien Porque pues luego no quedan padres, verdad Y vean, aquí están las sombras Empiezan desde aquí Que esta es Pink Lace Que es como un tono moradito Un poquito con Shimmer Y después tenemos Daydream Después tenemos Tickle Y al final tenemos Excite Que es la sombra que tiene como un glitter Es como un glitter prensado Obviamente como es un glitter prensado no se adhiere muy bien a la piel Como que queda ahí medio Medio parchudo, medio feo Pues porque no tenemos como un pegamento, una pega abajo que Se quede esto arriba Así que pues bueno Voy a seguir con los otros colores Y tengo aquí un pañuelito Para poder limpiarme los dedos Así que no se me queden ahí los tonos Y seguimos ahora con las demás sombras Que sigue Infatuated Después sigue Kinky Luego tenemos Secret Chase Y Raw Y vean Ahí están los tonos Empieza desde aquí Son bastante pigmentados Estas sombras A mi me gustaron bastante Creo que tienen un pigmento Bastante, bastante bueno Y ya por último tenemos dos sombras Las últimas dos sombras que nos quedan para hacerles swatch Así que vamos a hacerles swatch Por último les digo que tenemos esta que es Charm Y tenemos Teddy Y son estas dos últimas de aquí La verdad es que son bastante, bastante bonitas Muy, muy, muy lindas Y pues bueno Estos fueron los swatches de esta paleta de Sanille La verdad es que si ustedes la ven Yo sí les recomiendo comprarla Es algo muy, muy versátil Que tiene colores nude Pero también colores como un poquito potentes Como podría ser los morados El melocotón de acá arriba me parece súper bonito La verdad es que te la recomiendo bastante A mi me costó ¿Cuánto me costó? Creo que como 60 pesos mexicanos 65 aproximadamente Así que siento que es un muy, muy buen precio O sea Por estas tonalidades que te llevas Bastante pigmentadas La mayoría de ellas son bien pigmentadas Te puedes hacer looks súper, súper bonitos Creo que es un buen Una buena adquisición La verdad es que a mi me gustó bastante Y Les hice un maquillaje Que es el que traigo ahorita Y yo sé que mi cámara no tiene buena resolución Les voy a estar dejando como aquí Después de este clip Un Un clip O un video De cómo me hice este maquillaje Lo que es súper fácil Ocupé tonos moraditos Un delineador Y eso fue todo Así que pues Vamos a ver El video Y cómo quedó Este maquillaje ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós.